Están de la Escuela de Música Municipal, bueno, te vemos muy comprometido acá con los chicos enseñándoles un poquito, dándoles un poquito, ¿no? de ánimo Sí, sí, estamos tratando de aprender a soplar, que son los primeros pasos para mostrarles lo que es bueno, traemos instrumentos acá de la escuela que tienen muchos años, pero son los más chiquititos para que los puedan agarrar, por si yo tengo instrumentos pesados y no pueden agarrarlos y bueno, estamos en eso, les interesa, les llama mucho la atención ¿Qué yo te iba a decir, no? Los vemos como que les interesa, les gusta, ¿no? un poquito comprometidos también Creo que cuando somos chicos los que hace ruido nos encanta, así que bueno, estamos con eso ¿Querés tocar? Vamos con otro acá, por acá, a ver el nombre, ¿nombre? Felipe Cabelago Ay, me encanta Felipe, bueno, a ver Bueno, Felipe ¿Verdad cómo te quiso dar? ¿Verdad de acá? Esta manita va adelante Ahí, fuerte, a ver ¿Verdad? Ahí está Otra vez Vámonos ¿Vámonos con la cuperacha? ¡Vámonos! ¡Joder!